Má, tú pa' ti lo que pide es calle Yeah, oh, ah, pide calle Tu cuerpo lo que pide es calle Hoy vamos to'a Má, tú pa' ti lo que pide es calle Yeah, oh, ah, pide calle Tu cuerpo lo que pide es calle Hoy vamos to'a Hoy salgo a buscarte, mi lady Tu cuerpo me llama pa' quemar No en llamas de fuego caliente Bien activo voy a atacar pa'l frente Bien encendido voy a tratarte diferente Quiero verte encendida bailando en el party Yo no quiero comentar y porque yo soy tu local Y darte fuerte pa'lante, pa'lante to'a el tiempo El que te falta el respeto te juro que lo reviento Se cata conmigo pa' vacilar conmigo Bebente conmigo pa' ayudarte el castigo Hoy ganando póngale el sazón que yo estoy bien dulzón Dile a las nenas que recojan que se van pa' Bayamón Puente caliente, a ti te encanta Baila, unos perreos es lo que buscas Baila, tú etes más saco te aguantas Baila, métela a la santunga Puente caliente, a ti te encanta Baila, unos perreos es lo que buscas Baila, tú etes más saco te aguantas Baila, métela a la santunga Má, tú pa ti lo que pides calle, yeah y de calle Tu cuerpo lo que pides calle, hoy vamos左 Má, tú pa ti lo que pides calle, yeah y de calle Tu cuerpo lo que pides calle, hoy vamos左 Tu cuerpo, tu cuerpo al tiempo me llama, me llama Tu cuerpo me llama, tu cuerpo me llama, tu cuerpo me llama Cuando yo diga, tu te vas conmigo cuando yo diga Tu vas a ser mía esta noche te lo voy a demostrar cuando te pillé en la esquina Cuando yo diga, tu te vas conmigo cuando yo diga Tu vas a ser mía esta noche te lo voy a demostrar cuando te pillé en la esquina Tu pa' ti lo que pide es calle, y de calle Tu cuerpo lo que pide es calle, hoy vamonos Tu pa' ti lo que pide es calle, y de calle Tu cuerpo lo que pide es calle, hoy vamonos Newton, el nuevo tono, Miengo Flow, Toma Enterprise Tu sabes que seguimos Full Records, ole, a Full Records Pa' que sepa, Durani, Nixon, dile a la nena que recojan que se van pa' Bayamont Jajajaja Jajajaja Miengo Flow, El Caballero increase Jajaja Jajaja General overtop Jajaja 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 A Hebrew